y de producciones y de lo que sientes ¡Cántale con el alma! El tiempo no ha logrado que te olvide No abordo las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día en que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos somos tú y yo! Estando con otros y un amándonos ¡Qué tontos, qué locos somos tú y yo! Estando con otros y un amándonos ¿Bueno? Consuelo Consuelo, ¿cómo estás? ¿Isaías? ¿Isaías, eres tú? Consuelo, recuerda siempre esto Te amo Te amo ¿Tienes? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Aló? Ay, ay, ay Chiquitito ¡Tienes a vos te! ¡Isaías Dran! ¡Y Consuelo Beatriz! ¡Conudientes! Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Para mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti El día en que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y aún amándonos Todavía no me acostumbro al capricho por sus manos, le sabe mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento tus caricias, cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y aún amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros y aún amándonos ¡Qué tontos!